Por lo tanto, a la 1.31 vamos con información en vivo con nuestro compañero Jonathan Pacheres, quien se encuentra junto al regidor Jorge Vázquez. A propósito, que estuvo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones aquí en Trujillo, está prácticamente a la expectativa de la decisión que esta organización autónoma, esta institución autónoma va a considerar en las próximas horas. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante. Armando, gracias por el pase. Efectivamente, buenas tardes, amigos televidentes de Sol TV. Bueno, ya todo está en manos del Jurado Nacional de Elecciones sobre el proceso de vacancia contra el alcalde suspendido por ahora, el señor Arturo Fernández Bazán. Me encuentro en compañía del regidor provincial Jorge Vázquez, que, bueno... ...firmada, con toda la documentación que se ha mandado, inclusive un informe, ¿no? Ahora, pero todo se cuestiona, regidor, los especialistas mencionan que quizás faltó asesoramiento por parte de los regidores, no tener en cuenta este recurso de reconsideración y frente a esta situación, ¿cuál es su apreciación al respecto? ¿Quién podría tener la responsabilidad que se puede o que se alargó, más que todo, este proceso de vacancia? Mira, yo soy claro en decir las cosas, ¿no? Acá la responsabilidad es del secretario y la responsabilidad también es del asesor jurídico, porque son ellos los que tienen los pendientes, ¿no? Nosotros como regidores recibimos los procesos de vacancia, de suspensión, y en realidad, pues, tanto el área legal como secretaría son los que pasan al Consejo Municipal para detallarlos, para tratarlos y votar en este sentido, ¿no? Sin embargo, justamente este documento es el que ha estado retrasado, recién se ha llegado al Consejo, y es más, tenemos otra vacancia más, ¿no? Con respecto a un señor Bobadilla, que también presentó un proceso de vacancia, y que también deberíamos ya, pues, citar a la sesión del Consejo, ¿no? Ahora, ya está, en todo caso, en manos del ente electoral, sin embargo, el tiempo pasa y el proceso de suspensión contra el alcalde se culmina en el mes de julio. ¿Qué posibilidades hay que, para usted, podría regresar el Expo Rubén? No, yo sí voy a ser claro, yo confío bastante en la posición y en el enfoque que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, porque tiene que tener el enfoque de gobernabilidad, ¿no? Y ante la gestión anterior y con todos los actuados antes de suspender a ese alcalde, creo que el Jurado, pues, tiene clarísimas las cosas, que no ha habido gobernabilidad, no ha habido gobernanza dentro de la municipalidad, ha habido una falta de respeto, ha habido una incapacidad de gasto, ¿no? Hemos devuelto 160 millones y ahora, de lo que en obras, solamente obras, teníamos un promedio de 110, 100 millones de soles para obras, ahora tenemos 40 millones. Entonces, ese hueco que ha dejado Arturo Fernández no va a resolverlo, ¿no? Bueno, muchas personas lo toman a broma, ¿no? Sí, pero loquito, estaba ahí un año, que no sé cuánto, que no lo ha dejado trabajar, mentira, ¿no? Acá se le ha dejado trabajar conjuntamente con todo su equipo, él ha puesto a sus gerentes, él ha puesto a sus subgerentes, él ha tomado decisiones que a veces estaban mal, pero igual los asumía y los ejecutaba. Pero acá el proceso principal es que nos ha hecho un gran daño a Trujillo y del cual no nos vamos a recuperar. Este año va a haber obras solamente de continuidad y que son muy pocas y son obras que vienen de la gestión anterior, ¿no? ¿Cuáles? Obras, por ejemplo, como la de Jesús de Nazaret, ¿no? Que obviamente el expediente dice en concreto, ¿no? Pero lamentablemente gastar esa cantidad de dinero en una obra de concreto solamente por unas cuantas cuadras, técnicamente, presupuestalmente para la municipalidad es muy alto ese costo. Y además que este señor Arturo Fernández había dejado presupuestada esta obra con plata que era de las regalías de Caja Trujillo y que no se puede tocar para obras, solamente son para proyectos sociales. Generalmente, ¿cómo calificaría si es que el señor Arturo Fernández va a regresar a la municipalidad provincial? Bueno, vamos a perder demasiado tiempo, sería otro año más, ¿no? A partir de junio que se supone que vence el tema condenatorio de él, pero estaríamos pues ante un año más de incapacidad, un año más de peleas, de falta de respeto, ¿no? De tener a nuestra plaza de armas así bonita como la tenemos ahora, a que sea un mercado de armas, ¿no? ¿Se estaría tentando contra la gobernabilidad del municipio? Por supuesto, no solamente la gobernabilidad, sino también la gobernanza. O sea, y además también por la falta de respeto propia hacia el mismo Consejo Municipal, ¿no? Correcto. Bien, en la información sobre las declaraciones del regidor provincial de Trujillo, el señor Jorge Vázquez, hablando un poco sobre este proceso de vacancias que volvemos a repetir, está en manos del Jurado Nacional de Elecciones. Somos hoy de diciembre, primero sin información regional. Armando, regresamos a Estudios Centrales. Gracias por los detalles, Jonathan.